Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Factorio Y bueno, pues aquí estábamos intentando empezar a cerrar la base y amurallarla y ponerle munición con torretas Y vamos a seguir con ello, venga, vamos a empezar a hacer aquí la muralla, la muralla china para que estemos construyendo tranquilamente en nuestra base sin que nos estén tocando las narices Así que, venga, vamos a tirar muralla más para acá, todavía vamos a dejar una gran muralla puesta para después no tener que expandirla mucho, para tenerla bastante rato sin tener que expandirla Así que bueno, cuanto más grande la hagamos ahora, pues luego menos tendremos que ir expandiendo con menos frecuencia o más tiempo tendremos que estar hasta tener que expandirla Eso sí, me he quedado sin muralla, me he quedado sin muralla y necesito pues sacar más ladrillos de piedra Así que voy a quizás aumentar un poquito la producción de estos ladrillos de piedra Porque necesito, uy, me están atacando, me están atacando por allí una zona de la muralla Así que vamos a ir a intentar defenderla, por aquí me van a entrar los bichos Y por aquí necesitamos una torre o dos para ir defendiendo esta zona de la muralla de momento de forma provisional De momento de forma provisional, así que vamos a hacerlo Por cierto, aquí no tengo muralla para reponer, bueno, tengo cinco muros que puedo hacer, que no son muchos Y aquí vamos a tirar de momento un par de torretas, como os digo, de manera provisional Y después ya haremos la colocación de torretas y de muralla bien hecha Vale, pues voy a necesitar muchos, 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 muchos ladrillos de piedra Vale, se están creando torres, voy a dejar de crear torres para crear esta muralla Y nada, seguimos creando torres, porque torres vamos a necesitar también unas cuantas Vamos a hacer un gasto de hierro importante por aquí para toda la muralla Porque necesitamos un millón de torres para rodear toda la muralla que estamos haciendo Y bueno, pues poco a poco, pero una vez que esté hecha la muralla Ya nos olvidaremos de problemas por un tiempo Vale, por aquí vamos a colocar también carbón a esto Y vamos quizás a mejorar un poquito la producción de estos ladrillos de piedra Porque necesitamos bastante muralla Así que si mejoramos la producción de estos ladrillos de piedra no vendría nada mal Por aquí y por aquí vamos a ponerle electricidad a esto Y vamos a hacer algún hornito más Algún hornito más Porque necesitamos, necesitamos mucho muro Necesitamos mucha muralla Y cuanto antes se vaya haciendo, pues antes la dejamos hecha Así que ponemos por aquí, necesita carbón Esta, le vamos a tener que ir metiendo carbón manualmente de momento Y bueno, pues de momento lo haremos manualmente Ya le iremos automatizando también estos ladrillos de piedra Vale, nos da para 41 más Bueno, algo es algo De momento que se vayan creando ahí Que se vayan creando muritos Y poco a poco, vale Por aquí me han atacado Me han atacado, pero Mis torretas han podido con ellos Parece ser, o no sé qué ha pasado aquí Pero bueno, vamos a ver Vamos a empezar a ir tirando, como os digo La munición desde aquí Y vamos a ver por dónde iría Porque las torretas irían Vamos a ver Las torretas irían por aquí Vamos a colocar una ahí Bueno, un poco más para acá Ahí Vamos a ir colocando, pues, torretas Alrededor de la muralla Intentando, pues, que tengan Una distancia entre una y otra bastante Porque la verdad es que La verdad es que no No me va a dar Torretas para toda la muralla Así que tampoco necesitamos Colocar mucha De momento, con una cosa así De forma provisional Debería estar bien Vamos a necesitar también Un montón de brazos Vamos a necesitar brazos Y para los brazos Va a necesitar Placas de hierro Que me he quedado sin de nuevo Pero bueno Poco a poco Y la munición Irá por aquí No Por aquí no Porque si no, no la pueden coger Y ahí ya pueden coger la munición ¿Verdad? De tal forma no Si lo coloco bien el brazo Podrá coger munición Vale, así Y le falta la línea eléctrica Pero bueno Vamos a ir empezando ya A avanzar muralla Poco a poco haciéndola Y voy a necesitar más placas de cobre Para más torretas Más ladrillos de piedra Para más murallas Pero bueno Poco a poco Poco a poco ¿Cuántas murallas tenemos? 44 Bueno, no son muchas Pero poco a poco Se irán haciendo más Y poco a poco iremos cerrando La muralla de la base Aquí vamos a colocar los brazos Después van a necesitar electricidad Y con ello Pues esta zona ya estaría bien defendida Y habría que hacer lo mismo Pues alrededor de toda la muralla Que vamos a colocar Alrededor de toda la base Para poder construir tranquilamente Por dentro de la misma Sin tener que preocuparnos De que nos entren los bichos Y rehacer las cosas Que nos destrocen Así que venga Aquí le faltaría electricidad Es lo único Que me falta Para terminar Esto de aquí Así que Colocamos la electricidad Por aquí Ahí le colocamos la electricidad Y bueno, pues nada ¿Cuántos muros tengo? 44 No son muchos La verdad Pero para ir tirando Me da Vale, por aquí Cerramos Hay que llegar ¿Hasta dónde? Yo creo que Hasta sí Hasta el lago aquel Hay que llegar Hasta aquel lago Hasta ese lago Vale, pues nada Vamos A abrir por aquí Para poder seguir colocando Y este árbol Me está molestando Y este también Me va a molestar Me molestan los árboles De momento Me molestan los árboles Porque Necesito tirar muralla Para acá Y me va a quedar sin De nuevo Vale, me he quedado sin de nuevo Es lo que hay Pero bueno Poco a poco Iremos avanzando Vale, vamos a quitar árboles Por aquí Para saber que por aquí Puedo pasar Venga, pues nada Tiramos de torreta Y de torreta Tiramos de camino Tiramos de brazo Y tiramos de Poste de electricidad Vale, lo mismo aquí Pues tiramos de torreta Por aquí Por aquí Por aquí Tiramos De camino Subterráneo En este caso Para poder pasar Esto Y Tiramos por aquí Vale Vamos a quitar árboles Porque si no No veo bien Lo que va por la cinta Transportadora Y eso no me gusta No ves lo que va por la cinta Y bueno Por aquí Pues tendríamos que tirar De brazo para acá Brazo para acá Brazo para acá Y electricidad Electricidad Habría que conectarla Tal que hay Vale Aquí por qué no se me están cogiendo Porque he puesto los brazos Al revés Vale Esos dos brazos Los había puesto Al revés Vale Pues nada Vamos a ir a por Placas de hierro Para ir creando Más torretas Vamos a ir a por Más muros de piedra Para ir creando Más muralla Y poco a poco Iremos cerrando la muralla Poco a poco Hasta tener Un perímetro Hecho en toda la base Vale Por aquí Vamos haciendo 50 murallas Que no son muchas Pero bueno Algo es algo Vamos a ir a por Placas de hierro También Habría que mejorar La producción De placas de hierro Pero bueno Primero Antes de poder Me voy a construir En la base Voy a asegurarme De que De que Voy a asegurarme De que Está toda la base Bien protegida Porque si no Voy a tener que rehacer Cada 2x3 Todo lo que voy construyendo Porque me lo van a ir destruyendo Vale Esta fábrica de munición Que teníamos aquí De momento La podemos quitar También Don necesario Que esté ya aquí Así que la podemos quitar Esta Fábrica de munición Que tenemos por ahí Vale Tengo para hacer 15 torretas más Bueno No son muchas Pero Algo es algo Algo es algo Bueno Si cojo engranajes Si cojo engranajes Tendré para hacer más Así que voy a coger Unos cuantos engranajes Aquí ya tenemos El buff puesto Pues mira Placas de hierro Placas de cobre Engranajes Y los de cobre Que siempre Vamos a coger Unos cuantos engranajes Que esto me permitirá hacer Unas cuantas torretas más También voy a coger Placas de cobre Lo voy a coger Voy a hincharme aquí Engranajes Y de placas de cobre Para seguir haciendo Más torretas todavía Vale Suficiente Vamos a dejar basura Que tengo Basurilla Que no quiero para nada Por cierto Aquí podríamos ir cerrando Ir cerrando Lago Con lo que tenemos Cerramos un poquito Vamos a dejar basurilla Aquí Que no queremos Como puede ser El mineral de hierro Y vamos a seguir Cerrando Vamos a coger Los muros más Que se nos hayan hecho En este ratito Que no serán muchos Pero bueno Alguno Que será que otro Y vamos a seguir Cerrando La base Colocando ya Las torretas Y demás Venga Vamos con ello Vamos con ello De momento Voy a necesitar También Un Un radar Por allí Por aquí Para poder ver Esta zona Con el mapa Pero bueno Poco a poco Iremos colocando También los radares Y todo Primero Lo primero Vamos a quitar árboles Por aquí Que me está molestando La visión Sobre todo Y venga Vamos a terminar De cerrar Por aquí La muralla Hasta ahí Venga Pues Este lado Debería estar Bien protegido De momento Aquí la munición Va a tener que venir Para abajo Porque Aquí este lago Nos está protegiendo Bastante Terreno Y nos va a evitar Nos va a evitar Hacer bastante Bastante muralla Así que eso es bueno Este lago Va a ser bueno Para evitarnos Hacer demasiada muralla Vale Y por aquí No creo que quiera Expandir mucho más Lo que voy a querer Expandir es para aquí abajo Para la izquierda Y para la derecha Sobre todo Pero bueno Vamos a terminar De colocar aquí Una defensa Dos torretas más Tampoco quiero gastar Mucho Y Con sus bracitos Ahí Lo he colocado otra vez Al revés El brazo Porque soy Inútil Vale Vamos a Colocar la electricidad A la zona Y listo Pues esta zona Terminada La zona norte De muralla Terminada Bueno Me faltaría Subir esta para acá Y cerrar por allí Venga Pues vamos a seguir Vamos a seguir Con La muralla exterior Hay que dejar Todo bien defendido Y una vez este Todo bien defendido Aquí puedo hacer Solo una torreta ¿Por qué? Porque me faltan Placas de hierro Que bien Que bien Bueno Vamos A coger Unas plaquitas Extra Y seguimos Cerrando muralla Vale Esa base Uff Esta Esto 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 es peligroso ¿No? Lo que hay aquí montado Vamos a colocar munición Vamos a colocar munición Por aquí Porque Es peligroso Esto que Eso que se está formando Ahí Vale De hecho Esa base Me gustaría acabar Con ella Porque La muralla Va Claro La muralla Va a meter dentro La base Así que con esa base Vamos a tener que acabar Con esa base Vamos a tener que acabar Por mucho que queramos O no Así que bueno Vale Venía yo a coger algo Venía yo a coger Placas de cobre Placas de hierro Que diga Así que vamos a coger Por aquí No son muchas Pero bueno Para ir haciendo Más torretas Que vamos a necesitar Un montón 11 torretas más Con esto que he cogido Aquí se están Guardando Unas más 14 torretas más Venga De momento que se vayan Haciendo torretas Y como digo Esa base La vamos a tener que destruir Esa base La vamos a tener que destruir Porque Queremos cerrar Por allí Pero bueno Vamos a ir cerrando Por arriba Y después pensamos Que hacemos con esa base Pero si La vamos a tener que destruir Por mucho que queramos Esa base Va a tener que ser eliminada Vale Por aquí Me viene un ataque Vale Vamos a ver si hace Su función La muralla Debería hacerla Si hace Si Hace su función De hecho Perfectamente Perfectamente Hace su función Vale Pues vamos a seguir cerrando Por aquí Hay un acantilado Que también me va Me va a permitir Ahorrarme Algo de muralla Y aquí hay otro acantilado Que también me va a permitir Ahorrarme muralla Y aquí ¿Y aquí hasta dónde va a llegar? Pues Tengo que llegar Hasta Mucho más para allá Mucho más para allá Aquí el acantilado Vale Me quedé sin Me quedé sin muralla Vale Y aquí lo que Lo que hay que hacer Es dividir también Lo de la munición Aquí hay que dividir Lo de la munición Para que se venga Munición Para el otro lado Para ello Podemos poner un divisor Y vamos a colocar Esto de talca aquí Para que se divida La munición Por cierto No me está saliendo Mucha munición Me llega hasta el final Las placas de Hierro No me llegan hasta el final Las placas de hierro Quizás debería hacer Unos cuantos más hornos Pero bueno De momento para ir tirando Tenemos De momento para ir tirando Tenemos Que se vaya acumulando Porque de momento No hay mucho ataque Así que que se vayan Acumulando Y para ir tirando Como os digo Vamos a tener Y más o menos Por aquí Porque si la torreta Viene aquí El camino Viene por aquí Justo Justo como Como tendría que ser Vale Aquí vamos a tener Que colocar El camino subterráneo Y aquí Un par de torretas Un par de torretas De momento Que vayan pillando Munición Vamos a tener Que ponerle La línea eléctrica También que venga Para acá Y nada Pues que vayan Pillando munición Por cierto Los he colocado Al revés ¿No? Los brazos Como siempre Sí Los había colocado Al revés Vale Por aquí Otro par de torretas Tal que por aquí Con su munición Que le vaya entrando Tal que por aquí Y los bracitos Que vayan cogiendo Vale Tengo que hacer Más brazos también Vamos a ir haciendo Más brazos Vamos a ir siendo Precavidos Porque brazos Voy a necesitar Otros cuantos Y más postes De la luz Vale Poco a poco Vamos cerrando El problema Es que El problema Es de muralla Que no tengo Suficiente muralla El problema Es que no tengo Suficiente muralla Esto lo vamos a quitar Que está molestando aquí Así que Tenemos que Volver A recoger Más muros Más muros De estos De piedra Más ladrillos De piedra Con esto Para cuánto me da Para 94 Más Bueno Pues para 94 Murallitas más Bueno 97 97 murallitas más Vale Como os digo Hay una base enemiga Con la que voy a tener que acabar Pero bueno Vamos a ir Por aquí primero ¿Hasta dónde? Más o menos Hasta El comienzo De la mina de hierro Va a venir la muralla Más o menos Hasta el comienzo De la mina de hierro Vale Pues vamos a seguir Amurallando por aquí Bueno Que se termine de hacer los brazos Que se vaya haciendo la muralla Y el camino Pues vamos a ir preparándolo Aquí hay mucho acantilado Con lo que me ahorra Un poquito de muralla Cuanto más acantilado Pues más muralla me ahorra Vale Hay que poner otro más Ahora camino subterráneo Por ahí Vale Perfecto Venga Pues nada Seguimos colocando La muralla La gran muralla Madre mía Aquí que vuelta Voy a tener que dar Para poder seguir colocando Por allí Por culpa de los acantilados Pero me queda mucho Para desbloquear Los explosivos Para acantilados Así que de momento Lo tendremos que hacer así Vale Ya veréis que rápido Se me va la muralla Otra vez Toda la muralla Que se está creando Bueno Hemos dicho Hasta más o menos El principio De la mina de hierro Así que Vamos a ir avanzando La muralla Por el otro lado Para ver Donde viene El corte De la esquina Vamos a ver Para ir viendo Donde vendría El corte Vale Por aquí Vamos a colocar Torreta aquí Torreta aquí Y torreta por aquí Por ejemplo Intentando Aprovechar el espacio Lo máximo posible Por aquí Claro Por aquí Tendría que Abastar la muralla Un poquito más Para arriba En este caso Vamos a hacer Una excepción aquí Vamos a hacer Una pequeña excepción Aquí Porque si no No me cabe No me cabe todo Vale El camino Vendría por aquí La torreta Vendría por aquí Y esto Vendría por Por aquí Puede ser Estoy seguro No Uno más para arriba Uno más para arriba Ahí Volveríamos a bajar Y esto Esto viene Por aquí Vale Colocamos Sus bracitos Su Vale Sus bracitos Su electricidad Le tengo que colocar También Vamos con la electricidad No Me digas Que va a tener que dar Toda la vuelta No lo puedo colocar Vale Menos mal Que no tengo que dar Toda la vuelta Vale Aquí le falta Un bracito Dos no Cuando no es suficiente Y bueno Vamos a ir subiendo La muralla Para ver Donde vendría el corte Madre mía Cuanto acantilado Aquí De un momento a otro Muchísimo acantilado Aquí de un momento a otro Pero bueno Me ahorra Me ahorra algo de muralla Porque no voy muy bien Que digamos de muralla Me quedan 38 Uy 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 Por aquí Pasar va a ser peligroso No Por aquí no va a poder pasar Voy a tener que rodear Un poquito Bueno 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 Que me viene el cacho ataque Espero que se puedan defender Mis torretas Que tengo ahí Porque el cacho ataque Que me viene No es pequeño Vale Vale si Se defienden Se defienden Medianamente bien Hay que acabar Con esa base enemiga Porque por ahí Creo que va Va a ir la muralla Por ahí creo que va a ir la muralla Así que hay que acabar Con esa base enemiga Vale Vamos a aprovechar Ya que estamos por aquí Cogemos más placas de hierro Y vamos a coger también Más muros de piedra Para seguir haciendo Más torretas Y más muralla Vamos a coger Más muros de piedra también Y vamos a empezar A subir muralla Por la derecha A ver donde corta la esquina A ver Donde debiéramos cortar Vale por aquí Esto me da para ¿Cuántas? Para 50 murallas más Bueno 50 murallas más Vamos a hacer 5 torretas más Vamos a ir haciendo Algún puesto de la luz Más también Algún bracito más también Y con ello Tendremos Vale Vamos a ver Por donde va a venir Por donde va a venir La muralla Por ahí Con lo que Esa base que tengo allí Si que la va a tener que Que destruir Esa base que tengo allí Si que la va a tener que destruir Pero bueno Vamos a ir empezando A subir muralla Uy No Si no me equivoco Mejor Este árbol fuera Pues si Esta base la vamos a tener que destruir Porque se queda dentro de la base Y eso no lo podemos permitir Que se quede una base enemiga Dentro de nuestra base Así que Vamos a ir Para allá Para destruirla Vamos a ir para allá Para destruirla Para ello voy a necesitar Torretas que tengo Y muralla que no tengo Vamos a por muralla Para poder destruir esa base Vamos a por muralla Para poder destruir esa base Nos va a costar Pero Pero merecerá la pena Una vez que la Que la destruyamos Vamos a ver Vamos a ir haciendo muralla 16 solo 16 de muralla No se yo si podré Hacer mucho Bueno con esto Algo haremos Algo haremos Vamos a ver que podemos hacer Para destruir esa base Pues nada El plan La estrategia va a ser Colocar torretas Cerca Y ir acercándonos Poco a poco Mediante torretas Vamos a ver Estamos por aquí Ya bastante cerca De hecho Vienen a atacarme Vale El plan es Colocar muralla Que no la tengo todavía Una torreta por aquí Con munición Y ir acercándonos Poco a poco Ese es el plan Vamos a ver Que tal Que tal sale Nuestro plan Vale Ahora es ir acercándonos Poco a poco Vale No tengo más muralla Así que Pues Ahí está Ahí le estamos pegando Ya a una base Vamos a matar Nosotros a los gusanos De atrás Vale Y nos vamos Vale Hemos acabado Con una base Con un par de gusanos No muy grande No muy grande La base Eso sí Así que yo creo Que podemos Pero estoy casi sin vida Cuidado Cuidado que los gusanos Me están reventando Vamos a ver si podemos Acabar con esa base Uy 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 Que me muero Uy 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 Muerto Muerto gente Muerto Bueno Vamos a recuperar Nuestro cuerpo Y Y seguimos avanzando Vale Es que necesito Un poquito más de muralla Necesito también Un poquito más de munición Voy a coger Una poca munición De aquí Vamos a ver Vamos a ver Voy a coger Un poquito más de muralla Vamos a recuperar Nuestro cuerpo Bueno 24 más Algo hará Vamos a recoger Nuestro cuerpo Y vamos a intentarlo Teníamos una base A la mitad ya Nada Solo quedarían Tres bases más Y los gusanos Que son los que más problemas Me dan Cuanto matan los gusanos Yo creo que estamos bien Vale ¿Dónde he muerto? ¿Dónde está mi cuerpo? Aquí Vale Vamos a matar A los gusanos Primero Uy Uy Que no tengo La metralleta puesta Me da igual morir Pero ese gusano Muere Ha muerto creo Bien Un gusano menos Un gusano menos Lo que pasa es que Ahora mi cuerpo Está bastante cerca De la base enemiga Pero bueno No faltaría acabar Con ese gusano Y ya Solo faltaría acabar Con las bases Que eso va a ser más fácil Pero bueno Un gusano Un gusano Y de muerto Así que Tenemos que matar Tenemos que matar Al otro Vale Mi cuerpo Oye Mi cuerpo Pide salsa Vale Aquí hemos recogido Mi cuerpo Perfecto Hay que matar A esta base Y al otro gusano Vamos primero Con la base Aunque habría que ir Primero a acabar Con el gusano Que es el que más problemas da Vamos a acabar Con el gusano Vale gusano muerto Y Solo faltan Dos bases Nada Esto lo matamos Así a melee Lo matamos a melee Gente Lo matamos a melee Bueno Quedan tres bases Miento Decía dos Pero son tres Se va a fundir La munición Aquí Pero bueno Venga Solo nos queda Una base Y listo Me he fundido Un montón De munición Pero Ha merecido La pena Hemos conseguido Acabar con esta base Bien 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 Aquí tengo mi munición Yo un poquito De munición Más guardada Así que Perfecto Recogemos La muralla Que no nos sobra Y Vale Perfecto Hay que seguir Subiendo Muralla Por aquí Hay que seguir Subiendo muralla Por aquí Hay que quitar Árboles Así que Vamos a quitar Árboles Mientras Pues se van Haciendo más Ladrillo de piedra Porque no vamos a tener Suficiente muralla Pero bueno De momento vamos a limpiar De árboles La zona Mientras se siguen Haciendo ladrillos De piedra Como os digo Porque necesitamos Muchísimo Ladrillo de piedra Para hacer Toda la muralla Para hacer Una muralla Que Que recorra El perímetro De nuestra base De lo que va a ser Nuestra base Vamos a ir quitando Árboles por aquí Que nos van a molestar A la hora de colocar Muralla Y vamos haciendo El tiempo Para que se vaya Haciendo más Ladrillos Vale Quizás hay alguno Por aquí Más que moleste Madre mía Tengo que tener Muchísima madera En el inventario Sí Y así es Muchísima madera Tengo en el inventario Vale Muralla Bueno Vamos a ver Hasta ahí Podemos llegar Hasta ahí Podemos leer Vale Estos árboles Habría que ir quitándolos Vamos a quitarlos ya Porque por aquí Vamos a colocar Torretas Y de todo Vamos a ir quitándolos ya Porque Se tienen que ir Haciendo murallas De todas formas Así que Todos estos árboles Se van a venir fuera Para colocar aquí Las torretas Vale Listo Vamos a poner A poner más Ladrillos de piedra Para seguir Haciendo más muralla Más ladrillos de piedra Más muralla Y bueno Pues veremos a ver Por donde corta La esquina Para cerrar por ahí Y bueno Pues ya sería Ir colocando torretas Que de hecho Voy a ir haciendo Para que no esté parada La cola de producción Tenemos 35 torretas No van a ser suficientes Vamos a necesitar Muchas más Para cubrir Todo el perímetro De la base De torretas Vamos a necesitar Bastantes más Pero bueno Venga ¿Cuántos muros son estos? 51 No son muchos No son muchos Pero bueno Algo es algo Vamos a Provenir de carbón A estos hornos Que vayan Que vayan sacando Ladrillos Poco a poco Vale 17 Son 6 más Bueno Poco a poco Vale Se están haciendo Las torretas Me gustaría Que se hiciese Primero la muralla Que se haga Primero la muralla Y después Se hagan las torretas Y venga Vamos a seguir cerrando Hemos acabado Aquí con una base Enemiga De momento No está habiendo Muchos ataques Por allí Por allí Me están atacando Pero me han entrado Me han entrado Por ahí O no Bueno Tengo dos torretas Ahí para defender Esa zona Vale Bien Fui prevenido Y coloqué dos torretas Por allí Vale Por aquí Seguimos tirando Mugralla Para arriba Vale El corte va a ser Por aquí No voy a pillar La mina esta de hierro Pero bueno Ya ampliaremos Para poder pillar Esta mina de hierro Cuando nos haga falta Vale Nos queda poco Nos queda poco Y tenemos ya Casi el perímetro Completo De la base Faltaría cerrar Por aquí Quizás Esta esquina Y cerrar esta esquina No, no Falta cerrar las esquinas Y ya No necesitamos Mucho más Mucho más No necesitamos mucho más Cerrar las esquinas Y ya pues colocar El camino de munición Y de las torretas Por toda la base Y lo tendríamos Por aquí ¿Cómo va la munición? Bueno Se está acumulando Poco a poco Que no es todo lo malo Poco a poco Se va acumulando Vale Pues Pues Por más muralla Tengo solo una Hay que ir a por más Se va creando Pues muy poquito a poco La muralla Pero bueno Vale Voy a hacer aquí Otra zona Yo creo Es que claro El problema es el carbón Bueno Aquí el problema No sería el carbón A ver Aquí puedo hacer Bueno Aquí el problema No sería el carbón De momento Voy a Voy a hacer así Algo provisional Bueno Mira no Voy a hacerlo así Este carbón Se va a venir Por aquí Esta piedra La vamos a sacar De aquí De momento Esto va a ser provisional Todo Y me quedé Sin cintas Me quedé Sin cintas Madre mía Vale Aquí le falta Electricidad Mientras se me van Haciendo las cintas Le podemos colocar La electricidad A esta zona Vale Y aquí vamos a hacer Tengo hornos Cinco hornitos Vale En vez de hacer esto Que estoy haciendo Que es una tontería Puedo sacar Mejor el carbón Para allá Y gasto menos cintas Saco el carbón Para acá Lo traigo por aquí Lo traigo por aquí Y esto pues va a ser Una zona Donde se van a ir creando Ladrillos De forma provisional Porque necesito Muchísimos Para cerrar Toda la base Incluso quiero hacer Una doble muralla Quiero que sea Doble muralla Así que necesitamos Bastantes Vale Aquí va a venir Un bracito Y me faltarían Los brazos rojos Me faltarían Los brazos rojos Y con ello Y con ello Una vez tenga Esta electricidad Empezará Y empezará A funcionar Así que Se la traemos De aquí Por ejemplo Y esto Mira sacando Unos cuantos ladrillos Más Esto mira sacando Unos cuantos ladrillos Más Que me van A venir Bien Porque Cuantos tengo Aquí Bueno mira Aquí tengo Para 49 Muros Más Vale pues Se me van saliendo Ladrillos De los dos lados Para ir Consiguiendo Muro Más rápidamente Así que bueno Vamos a terminar De cerrar Por aquí Terminar De cerrar Por aquí Y después Colocaremos Todas las torretas Y demás Y bueno pues Pues con esto Tendríamos casi Ya un perímetro Cerrado Ya casi Tendríamos un perímetro Cerrado Con lo que Podríamos construir Dentro de él De forma tranquila Un poco más tranquila Este árbol Nos molesta Esto molesta También Este va a molestar Vale Vamos a cerrar Por aquí A ver Esto sería Bueno Me quedé sin Me quedé sin Mura Ya bueno Aquí cerraríamos Y ya tendríamos Con ello Como digo Un perímetro Bien cerrado Y protegido Para poder construir Dentro Sin ningún problema Porque es Mejor hacer esto Perder un poco de tiempo Hacer esto Que después Perder tiempo En ir reconstruyendo Todo lo que nos vayan Matando los bichos Vale Como tengo ya cerrado El perímetro por allí Esto lo podemos ir quitando Y ya también Aprovechamos Toda la muralla Que tenemos aquí colocada Y las torretas También las aprovechamos Así que vamos a aprovechar Todo esto Mira que hay bastante muralla Que vamos a aprovechar Porque ya está cerrado Por el otro lado Y hemos acabado La base Que nos estaba atacando Por aquí Así que no creo Que me ataque Por esta zona De momento Hasta que no Aumente la contaminación Que generamos Que no tardará En aumentar la contaminación Pero bueno Vale Con ello hemos conseguido 90 Con 90 yo creo Que ya cierro esa esquina Vamos a ver Si con 90 Cerramos esa esquina O no Vamos a ver Vendría por aquí Aquí mucho acantilado Pero bueno Eso es muralla Que nos ahorra Eso es muralla Que se nos ahorra Y por aquí Vale Aquí tenemos Esta esquina Ya cerrada Bien Vale Por aquí tenemos cerrado Por aquí tenemos cerrado O no lo sé O no me han abierto Ahí creo Los enemigos Y faltaría cerrar Por allí Nada Nos faltaría cerrar La esquina de abajo A la izquierda Y ya lo tendríamos Solo faltaría poner Torretas por alrededor Y el camino Con la munición Para que vayan Cogiendo las torretas Así con ello Así con ello Tendríamos un perímetro Ya cerrado En la base Que podemos aprovechar Para construir tranquilamente Dentro Vamos a asegurarnos Que está todo el perímetro cerrado Vamos a quitar Esto de aquí Ya no nos hace falta Y reciclamos Las torretas Y la muralla Porque torretas ¿Cuántas tengo? 61 Quizás necesite más Incluso Quizás necesite más Incluso Veremos a ver ¿Cuántas torretas nos gastamos? En cerrar toda la muralla Vale Aquí No está abierto Lo que hay es un laguito Ahí Por eso parece que estaba abierto Y vale Creo que está cerrado Ya Creo que está cerrada Toda la base Creo que el perímetro De la base Está Está cerrado Solo habría que Colocar Las torretas Y listo No mira Aquí no está cerrado Aquí no está cerrado Por cierto Aquí necesito una torre Porque por aquí Me vienen ataques Parece ser Y por ahí También me está viniendo Un ataque Pero ahí tenía Un par de torretas Que voy a tener que reparar Y recargar De munición Ahora No Aquí no me doy un ataque Aquí lo que pasa Es que coloqué murallas Dañadas Porque son las que tenía No me daba No me daba para más Vale Pues aquí Podemos dejar cerrado también Uy La acabo de liar La acabo de liar Aquí va a morir Morí Me morí Bueno Tenemos toda la base cerrada Que es lo importante Tenemos toda la base cerrada Que es lo importante Vamos para allá Vamos a recuperar Vamos a recuperar nuestro cuerpo Me atacan por aquí Pero aquí debería estar Bien defendido Me falta un satélite Me falta un satélite Por allí Para ver lo que pasa Me faltan Me va a poner también A hacer satélites Pero bueno Primero vamos a hacer Todas las torretas Con sus caminos Y después me pongo A hacer satélites Para poder ver Desde el mapa Lo que va pasando Vale Mira Aquí es que tenemos Una base al lado Tenemos una base al lado Bastante cerca Vale Mi cuerpo ¿Dónde está? Ahí Aquí moribundo Vale Recuperamos todo Y vale Pues tenemos toda Tenemos toda la base cerrada Vamos a reparar Estas torretas Y vamos a ponernos Ya a traer munición Para toda Para toda la base A traer munición No A traer la línea De El camino de munición Y las torretas Para todo el perímetro Pero bueno Lo tenemos terminado Mira Estas tres torretas Y esta muralla Aquí la podemos reciclar Aunque hemos cerrado Toda la base Doble muralla No estaría mal de hacer Doble muralla Pero de momento Hasta que no tenga Mal ladrillo de piedra Que bueno Se me están acumulando Cuando tenga acumulados Un montón Pues Los cogemos Y hacemos doble muralla Pero aquí vamos a reciclar Las torretas Sobre todo Y la munición Que también viene bien Vale Estas también las podemos recoger Vale Y venga Pues nada Solo faltaría Pues tirar Empezar a tirar De De torretas Y de munición Y con ello Tendríamos La base Totalmente defendida Así que aquí Habría que hacer Un camino subterráneo Para pasar de un lado A otro Aquí Otra torreta Aquí otro camino subterráneo Para pasar de un lado A otro Quitamos este árbol Que me está molestando Y bueno Pues nada Poco a poco Iremos haciendo todo esto No Esto lo he colocado al revés Como de costumbre El brazo Ahí le ha colocado La electricidad La colocamos Y bueno Pues Aquí vendría camino Y bueno Iremos colocando todo esto Pero bueno Lo vamos a dejar Este episodio por aquí En el próximo episodio Iríamos colocando Todo esto Solo nos faltaría Colocar las torretas Y la munición Y el camino de munición Y la electricidad Así que lo dicho Lo dejamos por aquí En el próximo episodio Ya tendremos El perímetro acabado Y bueno Acabado con las torretas Y los caminos Y con ello Ya podremos Encargarnos En seguir avanzando Y construyendo Dentro de nuestra base Tranquilamente Así que nada Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!